Porque ya no te aguanto Fue falta de cariño Y ahora en cambio en vez de llorar Te pago con lo mismo Ahora soy mala y mala Ya no me muero por nada Ya no soy la tonta que casi moría Si tu te lo amas Ahora soy mala y mala Ya no le temo a nada De tanto sufrí por falta de tu amor Ya nada me duele Es que ya me cansé de llorar Porque no lo mereces Porque ya me cansé de sentir Que soy solo un mujer Al que tomas y dejas así Cuantas veces tu quieres Porque ya no me importa Si me das o no tu cariño Porque ahora le digo que no Si quiere estar conmigo Ahora soy mala y mala Ya no me muero por nada Ya no soy la tonta que casi moría Si tu te lo amas Ahora soy mala y mala Ahora soy mala y mala Y ya no le temo a nada Y tanto sufrir por falta de tu amor Ya nada me duele Es que ya me cansé de llorar Porque no lo mereces Si va No lo mereces No lo mereces No lo mereces Ahora soy mala y mala Y ya no me muero Por nada Ya no soy la tonta que casi moría Si tu te lo amas Si tú te lo amas Ahora soy mala Somo lo mereces Somo lo muero ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!